Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, senadora. No es el orgullo, no es el ego, es la defensa de la causa de existir de este Parlamento, de este Congreso de la Unión, la representación de la ciudadanía de las mexicanas y los mexicanos. Eso es lo que estamos defendiendo y por eso estamos votando en contra de este acuerdo. Definitivamente la ponderación de fuerzas no puede ser el único criterio, tan es así que no ha sido así en el pasado. En la mesa directiva, en la reunión que tuvimos hace rato, se leyeron cómo fueron conformadas desde la legislatura 60 hasta la legislatura anterior, cómo se eligieron estas comisiones y cómo se confirmó esta comisión permanente. Y compañeras diputadas, diputados, senadores, senadoras que están aquí, ¿gozaron de ese criterio y de esa representatividad? ¿Por qué? Porque es importante que la pluralidad esté reflejada, no por nosotros o no por ustedes como legisladores, sino por la representación que estamos haciendo. Hoy vemos que no quieren que haya diálogo en este Congreso. Se les olvida que la naturaleza de este órgano parlamentario es la representación del pueblo mexicano. Ustedes intentan aplastar a la oposición porque están desesperados, saben que no han dado resultados y por ello quieren paralizar este Congreso. Casi la mitad de la población no se siente representada por el oficialismo y por eso es necesario que estén representados, ¿por quién? Pues por estas personas que no somos del Partido de Morena, por estos representantes populares que no somos del Partido de Morena y eso es importante, no pueden callar la voz de esa ciudadanía. Es importante que tengamos una representación. ¿Y qué es importante también? Que siga existiendo ese precedente de la representatividad. Efectivamente, las cosas van a cambiar y ustedes van a querer invocar este criterio nuevamente. Entonces, es claro que se están cerrando al diálogo y que se están traicionando las buenas prácticas parlamentarias. Cuando eran minorías se les daba voz en este Congreso y hoy que tienen mayoría, bueno, tienen los votos, están votando por este acuerdo, pero ya reclamarán ese precedente, ya reclamarán estar en esta situación. El próximo 6 de junio, el próximo 2 de junio, todo va a cambiar y ustedes van a ver que quieren invocar este precedente de nuevo a ver cómo nos toca. Muchas gracias.